Yo quiero ser el causante de tu risa al despertar Quien te tome de la mano al caminar Yo quiero ser un instante de locura en tu vivir Y a tu lado un mundo nuevo descubrir Y darte un lugar en mi vida Eres la princesa que completa mi cuento Eres la razón por la que escribo canciones Eres tú, solo tú Yo quiero ser el guardián de tus sueños Tu complemento, tu otra mitad Quiero ser el amo y dueño De tus abrazos y tus besos Yo quiero ser el guardián de tus sueños Tu fuerza, tu aliento, tu vida y tu luz Quiero ser el amo y dueño De tus abrazos y tus besos Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser El que siempre, niña, a ti te va a querer Y a tu lado con el tiempo envejecer Yo quiero ser El que cuide de tus pasos Y al final construir un juramento ante la mitad Y darte un lugar en mi vida Eres la princesa que completa mi cuento Eres la razón por la que escribo canciones Eres tú, solo tú Yo quiero ser el guardián de tus sueños Tu complemento, tu otra mitad Quiero ser el amo y dueño De tus abrazos y tus besos Yo quiero ser el guardián de tus sueños Tu fuerza, tu aliento, tu vida y tu luz Quiero ser el amo y dueño De tus abrazos y tus besos Y es que eres tú A quien quiero entregar Mi presente y mi futuro Y desde hoy Para siempre Mi amor yo te juro Yo quiero ser El guardián de tus sueños Tu complemento, tu otra mitad Quiero ser El amo y dueño De tus abrazos y tus besos Yo quiero ser El guardián de tus sueños Tu fuerza, tu aliento, tu vida y tu luz Quiero ser El amo y dueño De tus abrazos y tus besos Yo quiero ser